Denise hermosa, bienvenida a Argentina, bienvenida a Signos, que es tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de verte por fin. Al fin, nos vemos personalmente. Primero contame, ¿cómo estás viviendo Argentina? ¿Cómo te tratan estos días en Buenos Aires? Súper bien, llevo, no sé qué será, unos 15 días acá en Buenos Aires. La verdad, contentísima de estar aquí. Estoy comiendo muchísimo todo lo que hay aquí. Todo lo que no tengo en mi país, ¿no? Me hicieron probar cualquier cosa, mate, choripán, dulce de leche. Ya me volví a Argentina. Ya digo bombilla en lugar que de ir de bombilla, así que ya listo. Listo, ya está. ¿Qué fue lo que más te gustó que probaste y no conocías? ¿Y qué fue lo que no volverías a comer? Ay, no, es que yo soy muy buena comiendo, o sea, yo como todo. Entonces, te digo, lo que más me gustó, creo que el choripán me gustó muchísimo. Digo, comí carne por lo general, lo que más me gustó fue la carne. Lo cual me parece muy lógico. Argentina, carne, perfecto. Bien, bien. ¿Qué no me gustó o no? O qué no volverías a comer, digamos. No por ahí que no te haya gustado, pero si tenés que elegir, no lo elegís. No, lo que sí me hicieron probar el mate dulce y amargo. Y te digo que amargo no creo que volvería a tomarlo, dulce me encantó. Bien, bien. Por ese camino se empieza a tomar mate, me gusta. Denise, contame un poco qué te viene tu visita a Argentina, qué es lo que venís a hacer. Empecemos a ahondar en esos temas. Estoy con mi álbum, por fin. Estoy con mi álbum debut en las manos, porque aparte trajimos hasta el vinilo. Entonces, literalmente en mis manos. Y por fin salió y es álbum doble, español-italiano, como muchas veces lo hablamos, pero ya salió por fin. Entonces, estamos a full promocionando esto y la verdad con muchas ganas de volver pronto para cantarle a la gente. Porque en ese caso estamos haciendo mucha promoción, cantando unos programas, pero me está haciendo todavía falta el pedacito de cantar a la gente. Entonces, estamos planeando volver muy pronto para ir a hacer una gira que fuera pequeña, pero no solo aquí, sino aquí en el interior. Bien, ya pasados los featuring que hiciste, contame esas experiencias, cómo las, hoy mirando para atrás, cómo las has vivido. Hermosos. O sea, fueron dos featuring que para mí fueron un sueño los dos. La verdad, en el caso de Alexander Acha con Bienes Ovas, fue diferente, o sea, fue raro porque yo no lo conocía. No lo conocían por lo general, o sea, no había escuchado su música, no lo conocía como artista. Lo conocí cuando me lo presentaron y me di cuenta del gran artista que era. Conocí a su papá, obviamente. Y cuando lo encontré fue rarísimo porque hablamos por Zoom y por Zoom empezamos a escribir una canción. La canción ya estaba escrita, pero empezamos a cambiar cosas porque claramente estaba escrita por mi mujer. Y él no podía cantar en forma de mujer, entonces tuvimos que cambiar cositas. Y nos conocimos recién el día del video y, o sea, Bienes Ovas es una así coqueta, no, una canción que tienes que tener mucha química. Y conocerte ese día y grabar video directamente, raro, pero lindo porque al final salió bien. Nos divertimos un montón, nos tocó un día de lluvia, increíble, pero bueno, ni modo. The show must go on y listo, lo hicimos. Tal cual. Con Samu, fuera de juego, es una situación muy diferente, bueno, porque yo era solo, soy, sigo, lo estaré siempre, súper fan de Samu, desde pequeño. Entonces, para mí, el hecho de poder cantar con él en el momento de que me llaman y me digan, ¿Te gustaría proponerle, si le proponemos a Samu de cantar contigo? Y yo le digo, ¿me estás preguntando? O sea, hazlo ya, por favor, brincando por toda la casa. Entonces, fue diferente, obviamente, porque yo llegaba y decía a mi hermano, yo le estoy cantando con Samu, estoy cantando con Samu. Pero él, un súper buena onda, un amigo ahora, hoy en día, un amigo grande, y se puso a cantar esa canción conmigo, que aparte era intensa, es una historia real, es un accidente, alguien que desafortunadamente falleció. Entonces, era una historia que tenías que llevar con mucho cuidado también, y él lo hizo con un corazón gigante, que es el que tiene. Y está ligada a una asociación benéfica, estoy recabando dinero, estoy muy contenta porque pudimos darle muchas cosas, mucha ayuda a dos casas hogares en Italia y en Latinoamérica con eso, y lo seguimos haciendo, y eso lo vamos a hacer siempre. Y nada, bueno, fueron dos cosas muy diferentes, claramente, pero los dos, gran amigos y talentosísimos. Bien. En este disco, además de estos dos temas, ¿qué más va a encontrar la gente para escuchar ese disco completo de Denise? Hay, yo creo que temas para todo el mundo, en el sentido de que yo fui sincera y hablé de emociones, y traté de no hablar de la misma emoción en más de una canción, para que cualquier cosa tú estés pasando en tu vida, quizás la puedas encontrar ahí adentro. Y, o no, pero bueno, eso es a lo que va un álbum, tienes que escuchar para ver si te encuentras. Hay canciones que hablan de amor, hay canciones que hablan de fronteras, que hay que tirar para abajo, por ejemplo, Marcioy es la que, digamos, más o menos estamos promocionando hoy en día, y es la canción que habla de un amor libre, de no tener barreras, fronteras, y de que está muy mal que todavía la gente siga juzgando el amor del otro cuando no lo entiende. Y ahí estoy hablando de cualquier situación que pueda ser pareja del mismo género, culturas diferentes, edades diferentes, lo que sea. Y a mí me parece una locura que en el 2022 todavía tú me puedas buscar a mí por como yo amo. Como yo amo, aparte, una persona que no tiene nada que ver contigo. Y eso se me hace una locura, y por eso escribí esta canción, junto con otros autores buenísimos y italianos, porque ya, esto tiene que terminar, cada quien debería de ser libre de amar, amor es amor, punto, ¿no? Bien. Esa pregunta te la he hecho en varias ocasiones que nos hemos encontrado por Zoom, y hoy te agregaría, ¿qué mensaje podés dejar para decir basta las guerras? Uff, además hoy en día basta las guerras es importante porque estamos en una guerra, entonces creo que eso es un mensaje muy fundamental y muy importante. Yo, decir basta las guerras es fácil, ¿no? A quien está sobre todo afuera de la guerra, le dice, bueno, que te dejen de pelearse, o que dejen, no son tan locos. Hoy en día yo veo amigos porque conozco personas de Ucraina y de Rusia también, porque además aquí estamos en dos países que están sufriendo sin entrar en la política, ¿no? Por las personas regulares y normales están sufriendo las dos. Y la verdad me duele el corazón ver estas personas que están perdiendo casas, amigos, hermanos o la misma vida. Entonces es difícil dar un consejo, aquí me metería en dar un consejo estúpido porque es difícil, la verdad. Pero ojalá que la gente empiece a entender que la persona que está ahí, que está al parecer muy lejos de nosotros, podría ser tu hermano, tu hermana, tu mamá o tú mismo. Creo que esta es la sensación que necesitamos tener adentro como para ayudar en esta situación. Bien, bien. ¿Un sueño y un deseo que quieras cumplir en este 2022? A ver, es que tengo, como siempre, tengo mucho. Siempre te contesto así, ¿no? Tal cual. Siempre arrancamos así, pero sé que hay alguno en particular. Bueno, en este año en realidad lo que estamos haciendo y que ya se cumplió, es dar vuelta en muchos países cantándole a la gente. Entonces en ese sentido ya me siento cumplida y era uno de mis sueños de este año. Vamos a postular para los Gremis y pase o no pase, estoy emocionada con el hecho de poderlo intentar y con el hecho de emocionarme con mi team en intentarlo. Entonces digamos que mi energía más que mi sueño va ahí en ese año. Bien. Denise, ¿sabes qué signos es tu casa? Feliz de verte personalmente, de estar juntos y poder charlar cara a cara y ver más a los ojos. Ay, gracias. Para mí también es un placer por fin poder hacer esto. Sí. Esto con la camarita y ya esto contigo. Y la verdad, muchas gracias por estar conmigo en todo este percurso y todavía. Gracias. Gracias.